Música Zarcero celebró este viernes la Feria de la Salud 2017, bajo el lema Zarcero Saludable, organizado por el Área de Salud. Y qué mejor manera de iniciar que moviéndose y bailando a cargo de la instructora y embajadora de la Zumba en nuestro cantón, Adriana Palma. Música Promover la salud y prevenir con buenas prácticas de alimentación y ejercicio antes de combatir las enfermedades, es el objetivo de este tipo de actividades. Esto es una actividad que en algunas ocasiones hemos realizado algo parecido, sin embargo, esta lleva otro rumbo y esperamos un cambio rotundo en el concepto de salud, porque queremos que la gente se posicione de su cuerpo, de su salud física, mental, para que tengamos resultados a largo plazo. Hay que cambiar la forma de pensamiento, tenemos que luchar contra el sedentarismo, ese exceso de comidas en calorías, grasas, que nos invaden, costumbres de otros países, que han sido perjudiciales en la dieta tradicional costarricense. A través de diferentes stands, especialistas de la salud ofrecieron consulta gratis e información vital para los asistentes. Bueno, estamos informando sobre la nueva oficina de afiliación que se brinda en el área de salud, este consiste en los trámites personalizados para los carnets, para la actualización de datos de los pacientes, y también para la confección de los mismos. Se les brinda también el servicio de los beneficios familiares, esto se llena el formulario, se le explica al paciente, también contamos con el nuevo horario, porque antes eran unos días definidos, ahora se cuenta con el horario de lunes a jueves, de siete y media a tres de la tarde, y los viernes de siete y media a dos de la tarde. Doctor, ¿por qué es importante que estar consultando, o nos estarnos chequeando nuestros síntomas? Bueno, es importante en este caso la presión arterial, porque muchas veces no podemos sentir, digamos, cuando la presión está alta, de hecho se llama el asesino silencioso por este motivo, y la única forma de tomar en cuenta la presión es midiéndosela, y dar tratamiento oportunamente. También es importante prevenirlo por medio de ejercicio, una alimentación saludable, previniendo la obesidad y el sedentarismo, más si tenemos antecedentes familiares de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que nos podrían dar como la alarma, de que algo no está funcionando bien? Puede ser como cansancio fácil, en caso de la presión, toda la vez da síntomas, cuando la presión ya está muy alta, puede en algunos casos dar dolor de cabeza, o inclusive dar señales, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o derrame, o dolor en el pecho, o como si hubiera un infarto o algo así. Aquí tenemos lo que es la parte de nutrición, promoción de estilos de vida saludable, entonces lo que quisimos fue hacer como una serie de estaciones, para que la gente pueda tener información acerca de los alimentos, la parte nutricional, los grupos alimenticios, lo que es importante que consuman y que no, porque eso casi no lo revisamos, entonces queremos que la población sea un poco más consciente de lo que está comiendo, nosotros a veces comemos por impulso, y necesitamos tener pues un balance en la alimentación, para poder tener así un peso saludable, y si eso lo sumamos a la actividad física, pues todavía mejor, esta es una de las áreas que tiene como más espacio, para que la gente pueda tener diferente información, acerca de tipos, de hábitos que tenemos, y que a veces no son tan sanos, y debemos revisar y debemos cambiar. Bueno, hoy nosotras tenemos todo el equipo de enfermería, un estante con todo lo que enfermería trabaja, todo lo que enfermería promociona, entonces citologías, autoexamen de mamas, vacuna, cuidados prenatales, posparto, atención al niño, estamos pesando, midiendo a la gente, tomándole la presión, haciéndole glicemias, y educando en todos estos aspectos a la población, para que se lleven una pincelada, de todo lo importante que tenemos que hacer, para trabajar nuestra salud, ¿verdad? Bueno, el estante nosotros en realidad, es para proyectar, lo que consiste, el servicio de atención farmacéutica, nosotros además de brindar todo el proceso, de despacho de medicamentos, que es el proceso de revisión, preparación, acopio, ¿verdad? va más allá, nosotros también damos educación, en cuanto al uso racional de medicamentos, cuidado con las enfermedades crónicas, cómo seguir adecuadamente sus tratamientos, también brindamos servicio, en el consultorio farmacéutico, donde damos atención individualizada a los pacientes, para ayudar y mejorar a la delencia en los tratamientos, para eso tenemos, por ejemplo, este tipo de herramientas o estrategias, como los botiquines, con pictogramas, códigos de colores, tamaño de letra, para el paciente que tiene problema visual, entonces, dependiendo de la letra que él puede leer, así es como le imprimimos la información. Sumar 30 minutos de actividad física todos los días, y evitar pasar más de dos horas sentado, puede reducir el estrés, la depresión, la ansiedad, y muchísimas enfermedades más, si fomentamos esto desde pequeños, tendremos una calidad de vida, para estar sano y feliz, el resto de nuestra vida.